Ey, little shot, el sofoque Mami no te vuelva loca con ese maldito loco Date tu pinta y búscate otro Mami no te vuelva loca con ese maldito loco Date tu pinta y búscate otro Ese tipo no corre, no corre, no corre, no corre, no corre, no corre Ese tipo, ese tipo, ese tipo no corre, 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 no corre Ese tipo no camina de muleta, el loco un palomo y a ti no te respeta Anda pataleando más que una bicicleta Pa' que tú no mueras, pobre, busca uno con papeleta Él lo tiene cuarto y a ti, ya te tienes alto, ¿qué pasa? Como ese tipo no está pa' ti, entonces bótalo de tu casa Él lo tiene cuarto y a ti, ya te tienes alto, ¿qué pasa? Como ese tipo no está pa' ti, entonces bótalo de tu casa Me liberé, me siento normal Salí de ti, maldito sacó el sal Me liberé, me siento normal Salí de ti, maldito sacó el sal No me vuelva a llamar Mami, no te vuelva loca con ese maldito loco Date tu pinta y búscate otro Mami, no te vuelva loca con ese maldito loco Date tu pinta y búscate otro Ese tipo no corre, no corre, no corre, no corre, no corre Ese tipo, ese tipo, ese tipo no corre No corre, no corre, no corre, no corre, no corre, no corre Me liberé, me siento normal Salí de ti, maldito sacó el sal Me liberé, me siento normal Salí de ti, maldito sacó el sal No me vuelva a llamar Me pegué de nuevo Oye, Lilo es el sofoque Ahora se juntaron los que son Vine con el productor El productor mío No se quille Oye, ¿cómo él se llama? B-Wat El productor de oro Baby AC AJ Flow DJ Gotera Jain López Dark Music ¿Qué te digo? Los Lilo existen la casa Oye Y te voy a dar un dato, mami Vive tu vida Y olvídate de gente Me quite